Bienvenidos a los niños y a los papás de los niños. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Los senadores y senadoras queremos que ustedes logren sus sueños, que no haya injusticia, desigualdad, que no haya pobreza. Es la primera vez que los niños están sentados en los escaños donde los senadores y senadoras trabajan.